¡Hola! Es la hora dorada prácticamente. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a este canal de Flor del Desierto, donde podrán encontrar consejos de jardinería, cuidados de plantas, diseño de jardines y recorridos de inspiración por la naturaleza. En este caso vamos a tener un video sobre jardinería. Y vamos a hacer la jardinería en mi jardín favorito. Es el primer jardín que yo diseñé como tal. Yo ya había tenido jardines porque en mi casa tenía un jardín allá. ¡Ay, qué gritón de los niños! Yo tenía un jardín allá, pero en ese jardín yo aprendí a cuidar plantas. Nunca, de hecho nunca fue como un diseño como tal. Pero bueno, como sea, vamos a hacer la limpieza de este jardín. Vamos a quitar algo de hierba, que casi siempre es lo mismo, ¿no? De quitar hierba y acomodar, podar plantitas y eso. Miren, esto es lo que vamos a hacer. Se los enseño. Aquí vamos a recortar el cubrezuelos. Ahorita la neta es que voy a quitar el cubrezuelos este. Este cubrezuelos se llama hipomea batata. Lo voy a quitar para que la margarita de Singapur sea la hierba dominante, la hierba tapizante. La margarita de Singapur da un color verde intenso, que es este color verde intenso. Y me gusta mucho porque da una flor amarilla, por eso se le llama margarita de Singapur, porque es la flor amarilla. Entonces yo al principio del jardín puse la hipomea batata para ver cuál era la ganona. Pero la ganona es la margarita de Singapur. Voy a quitar esta y la voy a colocar en otro lado, porque esta nomás la arrancas y la tiras y sale. Y vamos a quitar hierba, vamos a quitar hierba de aquí, vamos a quitar hierba de aquí. Vamos a podar este, a mí me encanta podarlo redondo y ya tiene rato que no lo podo, pues porque ya tenía rato que no venía. Y también, nomás lo mueve uno y le sale el olor. Y bueno, vamos a quitar hierba, de aquí casi no sale hierba porque pues acuérdense que pusimos, que pusimos un plástico. Y este, y bueno, este es el jardín. Ahorita todo lo voy a poner en timelapse, todo lo voy a poner en timelapse para que vean cómo queda. Y bueno chicos, comenzamos con el mantenimiento de este jardín. La verdad es que el mantenimiento de este jardín es muy sencillo porque este jardín fue diseñado para que sea un jardín de bajo mantenimiento. En este jardín utilizamos, o bueno, determinamos ciertas áreas en las que no hay muchas plantas, simplemente es donde están las patas de elefante y los maguis morados. Y otra parte del jardín es donde tenemos los cubresuelos, que la verdad es que todo el cubresuelo es de bajo mantenimiento. Bueno, la mayoría de los cubresuelos son de bajo mantenimiento porque no requieren ni de mucha agua, ni de tantísimas podas como cuando uno pone pasto verde como cubresuelos. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es simplemente quitar la hierba de alrededor de los maguis morados. Aquí le estoy dando mantenimiento a las teresitas. El cubresuelos que se llama Margarita de Singapur se extendió demasiado, entonces estoy recortando el cubresuelos y sacándolo de raíz en esta sección de las teresitas para que las teresitas tengan simplemente todos los nutrientes para ellas solas en esta sección del jardín. Aquí estoy haciendo algunos surcos en las teresitas para que puedan retener mayor humedad. Y también agregué triple 17 para proporcionar nitrógeno, fósforo y potasio al suelo porque veo que estas teresitas están un poquito con hojas amarillas ahora en el invierno. Aunque en Culiacán no hace para nada de frío en el invierno. Aquí estoy quitando la hipomea batata, como les comenté en un principio del video, solamente voy a dejar como cubresuelos la Margarita de Singapur porque es la que se puso más bonita en esta sección. Y el resto del cubresuelos que es la Margarita de Singapur lo voy a recortar como si fuera simplemente un pasto. Y también voy a cortar las ramitas que se han venido hasta la banqueta. Acá de este lado es también una sección seca que es donde está la otra pata de elefante y los maguis morados. Simplemente estoy quitando las hierbas que han salido. Para esto utilizo la pala manual que tiene la punta redonda pero un poco más pronunciada la punta redonda. Esta es muchísimo más fácil de usar que la pala de punta redonda normal. Y siempre lo utilizo para quitar hierba. Miren, como pueden darse cuenta si ustedes han visto los otros videos que he hecho sobre este jardín, ahora la petunia mexicana está muy grande. Solo que a esta hora de la tarde ya no tienen las flores abiertas. Esta planta solamente tiene las flores abiertas por la mañana hasta casi mediodía. En la tarde se le caen y al día siguiente le salen flores nuevas. Aquí estoy recortando mi planta de albahaca. Ya tengo un video sobre los cuidados de la albahaca y esta planta siempre siempre me ha gustado recortarla redonda. Me gusta mucho esta planta porque no solo me parece muy linda sino que también le da un aroma increíble al jardín. Entonces sirve como un aromatizante natural de exterior y también repele de cierta forma los mosquitos. Nomás uno necesita moverla tantito y ya suelta el aroma delicioso. También si quieren que dure más tiempo su albahaca tienen que estarla podando. Eso está en mi video. Y aquí, esto es más fácil todavía porque aquí solamente le sale hierba alrededor del hule que pusimos. Recuerden que esta sección que tiene piedritas tiene un hule abajo, un hule que compramos en la ferretería. Entonces no le sale hierba por ahí, solamente en las orillas donde le llega a pegar el sol. Y bueno, ahora sí vamos con el resultado de esta limpieza de jardín. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.